¿Cómo ha afectado la pandemia alrededor de su vida? Su profesión afecta directamente porque es difícil hacer una obra con el riesgo del contagio para todos, por movilizarse, por los trabajadores que se contagian y es un trabajo muy duro, muy difícil de hacerlo con mascarillas y los trajes especiales. Realmente es difícil más por la movilización y por el peligro del contagio. Ya, ¿cómo combina su profesión con su familia? En base a organización, además mi trabajo es temporal en el trabajo de obras y me permite por temporadas hacer el trabajo profesional y por temporadas hacer el trabajo de la casa. Y organizándose simplemente se puede cumplir con lo que se necesita. Ya, ¿y cómo combinas, no, cómo describa un día típico en su trabajo? Muy por la mañana trasladarme al sitio de la obra y durante ocho horas en el día se hace el trabajo que me corresponde, que es proveer de las herramientas necesarias a los trabajadores, los materiales que se necesiten en obra. Y está permanentemente en el sitio controlando y supervisando los trabajos. Ya, ¿cómo se llama? ¿Su profesión fue elegida por usted o por sus padres? Por mí. Ya, y nada más, gracias. Gracias. Gracias.